Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste pasar a los momentos los peores de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas cures, me costó sacrificio por olvidarte, pero a ti ya te olvidé. Y ahora vuelve a estar repentida, a buscar el amor que tú mataste. Y ahora vuelve a estar repentida, a buscar el amor que tú mataste. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste pasar a los momentos los peores de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas cures, me costó sacrificio por olvidarte, pero a ti ya te olvidé. Y ahora vuelve a estar repentida, a buscar el amor que tú mataste. Y ahora vuelve a estar repentida, a buscar el amor que tú mataste. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Mujer, tiempo y tarde, hay otra en mi vida. Ya te olvidé, ya te arranqué de mi corazón. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, me quiero muerda. Mujer, no quiero llorar. Mujer, tiempo y tarde. Mujer, tiempo y tarde, trabajo y tarde, trabajo. Coffee y tarde, cada sesión. Mujer, tiempo y tarde, trabajo y tarde, trabajo y tarde. Para todas aquellas que nos hacen sufrir Que nos hacen llorar Después nos llama por teléfono y nos dice Perdóname Hazme el amor como solo tú lo sabes hacer Suena y dice Recuerdos éxitos Para todos los terreceros y terreceras Aquí está Soy Loco Y éxitos Tascualizú ¡Aleluya! Invitado De los mamás aburrán Yo quiero beber Por no recordar Esa fue esa adicción que me hace sufrir Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más ricor que quiero olvidar ¡Opa! Señor cantinero Traiga más cerveza Que esta noche Quiero borracharme Y la palma Y la palma Y la palma Tascualizú ¡Aleluya! De bonita aquí mi amor ¡Aleluya! 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 Ay amor, esto es Paso de su Alegría Sigue la fiesta, arriba de la palma Eso es, y la palma, la palma, la palma, la palma hacia arriba Con más sabor Sigue el ritmo, seguimos en la vista esta noche Moviendo la cintura, moviendo las caderas Sabrosura, manita Así, 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 así ¡Cumbia! Suena, y dice con cariño Arriba el costa colonial esta noche Dice ¡Livantarse! 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 ¡Livantando! ¡Lazón y su! Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, que yo besaba tan feliz Como las palabras, arriba, que suene, que suene, que suene Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, que lloraban por mí Ya mi cerveza se está terminando Recuerdo tus labios, que lloraban por mí Solo borraché mi necesit sin ti Veseas dober, veneno y morir Veseago por ti Y lloro por ti Veseago por ti Y lloro por ti Ya mi cerveza se está terminando Veseago por ti Y lloro por ti Solo borracho en mi mente sin ti Deseando ver, veneno y morir Veseago por ti Y lloro por ti Veseago por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Solo por ti, mi amor Sin lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti ¡Esto es Pascual y su alegría! ¡Alegría! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo a la vista! ¡Hey! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Para corazón! ¡Como! ¡Fue a mí! ¡Palomita! ¡Palomita de mi vida! ¡Arriba las palmas! ¡Hazte suerte! Palomita que alzaste el vuelo soñando Palomita que la distancia te pierde Palomita que alzaste el vuelo soñando Palomita que la distancia te pierde Te confundirás Te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino es lo que es Y al fondo en tu caula Sé que volarás Que al querer volver Estarás tenida con las talas y otras Palomita vueltas Palomita que alzaste de mi vida Palomita que alzaste el vuelo soñando Palomita como a ti Tu ser cumple con la voz Tira vueltas, vueltas a verla, esto es masculino Alegría, te mostrita en ti mi amor Palomita vuelve a mí, palomita tembador Palomita confundí, tú te dura con amor Tira vueltas, tira vueltas Seguimos recordando esta noche Yo conmigo de la cintura, oye mamacita Y para todas las orguillas de mi querido país Chitrin, 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 chitrin Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Soñando, 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 soñando Aviva, 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 aviva Chitrin, 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 chitrin Palmas, aviva, aviva Palmas, aviva, aviva, aviva Que suene, que suene, que suene, que suene Como viste Para todas las engañadoras Como tú Como tú, mi amor Ya está diciendo O lo he存ado No está fingiendo Me está diciendo ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Todo es mentira Lo desengano y nada más Me está fingiendo Me está diciendo ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Todo es mentira Todo es enggano y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Palma, 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 palma Déjame a la manito, déjame a la manito Que suene, que suene, que suene A moverse, a moverse La noche de amargura, quiero enviagármeme De pena, de pena, una mujer Que quiero olvidarla, tomando, tomando Mi noche se entera, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que tolaré Mi amor, mi amor, sé que sufriré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Déjame por el río! ¡En mi cuya esta noche! ¡A más arriba, palma, cómo dice! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sonido, vivo! ¡Aleluya, amor, adiós! ¡Aleluya, amor, adiós! ¡Aleluya, amor, adiós! ¡Faima, faima, 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 faima! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aleluya, arriba, arriba, arriba! ¡Qué amor, dice! ¡Aleluya, amor, adiós! ¡Por ti, mi amor! ¡Vascua, adiós! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! No, 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 no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Fue mi vida, fue mi amor No, 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 no Yo no quise separarme Yo sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Fue mi vida, fue mi amor ¡Aleluya, de Bascual! ¡Para ti, mi amor! ¡Como! Porque la quiero más Y la extraño más Y es imposible Volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Y es imposible Volver a querer ¡Aleluya! ¡Demascual en vivo! ¡En mi cuña! ¡Y la palma, palma, palma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Ya volvemos, eh! ¡Ya volvemos! ¡Y la palma! ¡Ya volvemos! ¡Ya vuelve la palma y su alegría! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y esto es Para tu corazón Para ti Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Tal vez salga un poco de ti Y eso es, las chicas y las chicas A la vista nuevamente Amor en esta cintura Amor en estas caderas, amor Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Y es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y tú, que escuche el corazón de mi vida Y tú, causa del dolor que me haría Y tú, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Arriba la marito, arriba la marito Nos estamos enamorados A darse un besito, un besito Y vuelve, vuelve Pascual y tú Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y tú Y tú, que escuche el corazón de mi vida Y tú, causa del dolor que me haría Y tú Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Y es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie te verá llorar amor, lloraré cuando estés solo, si no sentí amor ¡Esto! ¡Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito! ¡Arriba la manito, todas las mujeres traicioneras, engañadoras, pa' que lo sientas ahí mala mujer, así es, suena así, 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 y dice con cariño, allá en el patio ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Vuelve! ¡La magia que se multiplica! ¡Pero de corazón, mi amor! ¡Vamos con esa cintura! Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar Sí mi amor, mi dulce amor eres tú, y siempre, siempre lo serás, siempre estarás en mi corazón amor Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Sí mi amor Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Satano, 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 satano Y el grito, el grito, el grito Y esta canción, y esta canción es para ti de amor Para que lo sientas en el corazón chiquita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más buenito! ¡Alequina! ¡Eso! ¡Qué bonita aquí de amor! ¡Qué dulce amor eres tú! La que más quiero eres tú Mi corazón de libertad ya no soporta esperar ¡Qué dulce amor eres tú! La que más quiero eres tú Mi corazón de libertad ya no soporta esperar ¡Cómo voy la cintura! ¡Toda chica linda de mi cuña! ¡Eso mi amor! ¡Van a estar y las van a ser! ¡Sé! 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 Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Ven, ven mi amor, acércate más y más Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Ay amor, haces yo sufrir a mi corazón esta noche amor ¿Dónde está la chica linda? La chica linda con la mano en la cintura Abajito, 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 abajito Al piso, al piso Arriba las palmas Almas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Cintura, cadera, cintura, cadera Móvete chiquita, móvete chiquita ¿Dónde están las traicioneras? Ahí Hay traicioneras esta noche Levantando la manito a todas las traicioneras Eso es, a mover la cintura Ahí nomás Como final de cumbia Tiritón, 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 tiritón Así, así Así Para ti Cuando se quiere como te quise Anda a encerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte ni a recordar Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma ¡Ay, traicionera! Cuando se quiere como te quise Tardo a encerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, hogaré por tu alma Eso Suavecito Como a ti me gusta, mami Para todas las traicioneras Palmas, 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 palmas El que no hace palmas tiene cuernos Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vece! No me dejes, no me dejes, corazóncito No me dejes, no me dejes, yo te lo ruego No me dejes, no me dejes, cariño mío No me dejes, no me dejes, que yo me muero Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro Si tú me abrazo Si tú me abrazo Tus palmas arriba Esto es Pascual y su alegría Alegría en vivo Todo el mundo arriba A moverse A moverse todos, todas Para todos los cerveceros Para todos los cerveceros El Valle del Quí Y para ti, cervecero Hoy voy a invitar La provincia de Madrid Llegó presets Pascual y su Juntos Esa alegría Otra vez O Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir ¡Hola! ¡Señor cantinero! Trae una cerveza, que es noche Quiero emborracharme, a quien me cuya Palmas arriba todos Esto es Pascual y su Un, dos, tres, ay, dios ¡Qué bonita aquí mi amor! De la Villa del Huerto Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy desesperado Quiero más cervecita para emborracharme Quiero más cervecita para emborracharme ¡Cervecita! 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 ¡Oh, te parecita! ¡Cervecita! Un momenticito, mamacita ¡Arriba el amarillo, arriba el amarillo, arriba el amarillo! ¡Falma, falma, falma! ¡Qué dolor! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó ¿Quién? Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Estoy Me tiene loco con sus encantos Ahora voy y por ella voy Adolorido del corazón Ay, ese dolor, ese dolor Yo tengo por ella Ese dolor, ese dolor Y este tanto mal Ese dolor, ese dolor Ay, me mata Ese dolor, ese dolor Voy a lograr ¡Falma, falma, falma, falma! ¡Falma, falma, falma! ¡Falma, salriba todos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Falma, falma, falma! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor siente mi corazón cuando estás Monday, ojo alcanzó Que dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa de mi vida, regresa de mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar Vamos arriba, vamos arriba todo Y eso es, moviendo las cinturas, moviendo las caderas Regresa de mi vida, regresa de mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más unir ni más llorar Arriba las palmas, palmas, arriba a todos Siguen los éxitos, siguen los recuerdos Con cariño Para todas las chicas lindas Como tú Como tú, mi amor Como tú Necesito de un amor urgente De alguien como tú, mi amor Algo de la sol Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, mi amor Palmas arriba, mi gente Que suene, que suene, que suene A ver las manos arriba Todo el mundo, las dos manitos arriba De aquí, de aquí, de aquí De aquí Comenzamos a despedirnos Chao, muchas gracias Se la hasta siempre Chao, 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 chao Chao, vincuña Déjanos tu número Esto es Pascual y su alegría Sonido en vivo Recordando los éxitos A ver si nos ayudan a cantar esta noche, ok Éxitos Gracias por esta sintonía Gracias a nuestros sonidistas Al audio A nuestros músicos El Emerson Daniel Miguelito, no No, eh Osvaldo Ricky Elías Ramírez Y esto es Pascual y su alegría Hasta una nueva oportunidad ¿Cómo suena? Como dice Gracias concesionarios Pascual y su alegría Por esa nota Amor Sí Adiós 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 Al leer la nota yo enloquecí, por tu querer, por tu querer Te busqué a quien tiene el hecho de amor, y no te conté, y no te conté ¡Sí, mi amor! Al leer la nota yo enloquecí, por tu querer, por tu querer Te busqué a quien tiene el hecho de amor, y no te conté, y no te conté Te busqué a quien tiene el hecho de amor, por tu querer, por tu querer Palmas, 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 oh, palmas Chao amigos, gracias, feliz retorno a sus hogares, que Dios los bendiga a todos ustedes Gracias Muchas gracias, será hasta, no sé, hasta cuando ustedes quieran Nos vamos con este tema, nos despedimos con mucho amor Y esto es Para tu corazón Y para todas las chicas lindas y hermosas De Ciarica Punta Arenas, te canta Y en Ciarica Punta Arenas, te canta ¡Pascualizó! Alegría para ti, mi amor Para que lo sientas en el corazón Sin llorar Sin llorar A ver todas las chicas lindas, las manos arriba Todas enamoradas Para ti, mi amor Y la palmas, arriba Que suene, que suene, que suene Como dice a él, ustedes Como dice No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La canta dice Espérame El tiempo pasará Un año es un siglo Y yo Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Sí, mi amor Volveré Volveré para estar contigo Aquí en algún lugar De mi cuña Para tu corazón Arriba la marito Todos enamorados A darse un besito Desde que tú has partido Ha comenzado Ha comenzado para mí la oscuridad En todo mí Vivo el recuerdo De aquellos días felices La rosa que me he dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Yo no termino Yo no termino Más de ver ¡Ay, mi amor! Con mucho cariño Con mucho amor ¡Epa! Moviendo la cintura Moviendo las caderas A ver Eso, mamita La casa dice Espérame El tiempo pasará Un año No es un siglo Y yo Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? ¿Cuánto estaremos juntos? Te quiero tanto, amor El tiempo pasa Espérame Espérame Volveré Piensa en mí Siempre así El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año sin tuyo Y yo Volveré Piensa en mí Siempre así Volveré Y esta canción Es para ti, mi amor Para que nos recuerdes siempre Donde quiera que estés Siempre, amor Siempre Y para que nunca Para que nunca me olvides, amor Piensa en mí Piensa en mí, mi amor Yo nunca te olvidaré Sin llorar Sin llorar Y las palmas arriba ¡Eh! 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 Chao, amigo, gracias Chao, chao Siente tu corazón Pascual y su alegría En vivo, vivo, vivo Chao, amigo, gracias Chao, chao, chao Chao, chao Será que siempre ¡Gracias! 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 ¡Ay mamacita! Te conocí, me enamoré, me ilusioné y no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podías sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, ¿sabes que te quiero? Quierme, que siento tan malo Quierme, porque ya no puedo vivir también si un miedo a faltar Quierme, ¿sabes que te quiero? Quierme, que siento tan malo Quierme, porque ya no puedo vivir también si un miedo a faltar Quierme, ¿sabes que te quiero? Quierme, que siento tan malo Quierme, porque ya no puedo vivir también si un miedo a faltar Quierme, ¿sabes que te quiero? Quierme, que siento tan malo Quierme, porque ya no puedo vivir también si un miedo a faltar Quierme Palmas, arriba, palmas, arriba Yo quiero saber Donde están las mujeres que nunca han engañado a un hombre A ver Donde están las mujeres que nunca han engañado a un hombre No le creo, no le creo a ella, no le creo Me gustan las mujeres sinceras Esto que suena Y que dice Así Para ti Para tu corazón Chica Poqueta Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta No la te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta No la te has quedado Arriba la mujer es coqueta Ay mi amor Coqueta Coqueta Coqueta, tú eres mi vida Coqueta Coqueta Conqueta Tú eres mi amor Coqueta Coqueta You eres mi vida Coqueta Coqueta Tú eres mi amor Palmas, palmas Palmas Palmas, palmas, palmas Arriba ¡Hey! ¡Eh! ¡A moverse! A moverse, a moverse, a moverse ¡Hey! ¿Eh! ¡Eh! Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por Coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por Coqueta Sola te has quedado Sola te quedarás Coqueta A la mujer Coqueta, Coqueta Coqueta tú eres mi vida Coqueta, Coqueta Coqueta tú eres mi amor Coqueta, Coqueta Coqueta tú eres mi vida Coqueta, Coqueta Coqueta tú eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi amor Ay mi amor ¿Cómo lo gozas, mamacita? Arriba la manito, arriba la manito, arriba ¿Ves? ¿Están cansados? ¿Están cansadas? ¿Dónde están las mujeres casadas arrepentidas? ¿Dónde están las mujeres casadas arrepentidas? ¡Una! Ya, vamos a continuar esta noche Ya, vamos a afinar la garganta un poquito, ¿ah? Me ayudan a cansar esta canción En do mayor Ahí está ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na? Si tú y yo volvemos, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor esta vida, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la he vuelto a ver Me pide sin cesar Me olvide lo pasado y que ¿Cómo estás tú, na-na-na-na? Si tú y yo volvemos, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor esta vida, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Qué tal si tú, na-na-na-na-na? Si tú y yo volvemos, na-na-na-na Si tú y yo volvemos, na-na-na-na Si tú y yo volvemos, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor esta vida, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Perfecto Arriba, arriba, arriba Yo quiero que todo el mundo lo acompañe en la pizza Yo quiero ver a todas las chicas lindas Bailar y gozar Junto a Pascual Sonido en vivo Para ti Para el corazón Todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Y una vez más Sabe quien llegó Re, ro, Pascual Y soledad en vivo A mi cuya Con amor Y esta canción Y esta canción es para ti, mi amor Para que lo sientas en el corazón Amor Amorcito Tal vez estés llorando igual que yo Tal vez ya de olvidarse por tu amor Pero yo No puedo olvidarte, mi amor Pero yo No he podido olvidarte, mi amor No puedo olvidarte, mi amor No puedo olvidarte, mi amor No puedo ganarte, mi corazón No puedo ganarte, mi amor Amorcito Amorcito No puede ganarte, mi amor Eso es Pero yo No he podido olvidarte, mi amor No puedo no olvidarte, mi amor Pero tío, no he podido olvidarte, no puedo, no puedo olvidarte, mi amor Y una vez más, para ti, para tu corazón y para todo mi cuña Tengo pascual y suave día, mi hijo Pero tío, no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Olvidarte, mi amor Pero tío, no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Olvidarte, mi amor ¿Sabes quién llegó? ¡Llego pascual! ¡Eso, alegría, amigo! ¡Arriba, amarito! Palmas, 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 palmas La gente que está en el patio, con las palmas, arriba Así Que suene, que suene, que suene Vamos a seguir recordando esta noche Éxitos para el corazón Recuerdos Junto a Pascual Sonido amigo Como dice, como dice, como dice Y otra vez Y otra vez Cuéllese La maquia que se multiplica Eso es, Pascual y suave ¡Ay, mamacita! ¡Muevelo rico, sabroso! Yo quito, no te entregué Hoy me dejaste querer No te importas ni sin mí Tú te alejas más de mí Yo te quise, mi corazón Y te amo solo a ti Orgullosa eres tú Hoy mataste a mi amor ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué haces sufrir mi corazón? Orgullosa Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa le serás tú Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa le serás tú Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba ¿Qué es lo que dice? ¿Quién está? Para todo el norte Centro y sur Decide Cinturar Cinturar, amor Moviendo la cintura La cintura Sobecito Hasta abajo Yo que todo tendré Hoy me dejas de querer No te importa ni sin mí Hoy te alejas más de mí Yo te quise corazón Y te amo solo a ti Orgullosa es Hoy mataste a mi amor Amor Amorcito Cariño Cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa de serás tú Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa de serás tú Por tu culpa orgullosa Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré La ahogaré en mi cerveza La culpa de serás tú La ahogaré en mi cerveza Ay orgullosa Ay orgullosa Por tu culpa estoy tomando mujer ¿Sabes amor? Por tu culpa de serás tú Por tu culpa orgullosa ¡Me merezco esa! ¡Solito! ¡Lloraré! Palmas, palmas, palmas arriba de todo el mundo Sigue el ritmo, siguen los éxitos La gente que está en el patio con las palmas arriba La gente que está en la pista moviendo la cintura Moviendo la cadera con sabrosura Suavecito, suavecito, suavecito Recuerdos para el corazón Suena y dice ¡Eso! Y una vez más, ahora tengo nuestro corazón Vuelve, tu grupo, Pascual y su... ¡Ale! ¡Alegría, amigo! Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí, hay amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí, hay amor, mi cariño es para ti Yo que te quise ayudando con este amor infinito ¿Por qué te quise ayudando? Porque te quise ayudando con este amor infinito A veces te veo alegre, ¡ay! Yo me pongo a cantar A veces te veo alegre, ¡ay! Yo me pongo a cantar ¡Lloraré! 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 ¡Eso! Aunque mi alma parezca, te esperaré con amor Aunque mi alma parezca, te esperaré con amor Porque yo tengo paciencia, haré el corazón para ti Porque yo tengo paciencia, haré el corazón para ti Siempre tu corazón, esto es la magia que se multibriga De bonita aquí mi amor Para el corazón Ahí nomás, a descansar, a refrescar esas gargantas A tomar asiento Todos los chicos y las chicas, a la vista como viste Aquí está, tu grupo Y el chico para ti A comenzar a volverse Estoy llorando en la habitación Todo se nombra alrededor Ella se fue con un niño rico ¿Dónde? En un poqueta blanco Y el te amarillo Por el mar que lo veo pasar Si tú lo besas me vas a matar Voy a dejarme de ese marica Voy a llenarme un sueño Superradón Con tu cinta hija Superradón Devuélvete a mi chica Poder no se nace en el polvo Y caprín Superradón Devuélvete a mi chica Poder no se nace en el polvo Y caprín A ver todas las chicas lindas de la Cuarta Región Levanten las manos arriba Y eso es Pero que lindo Y que suene Hoy he quemado suyo en el set Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Y los palos los tengo preparados Hoy esta noche no te reirás nunca más de mí No siento, nene, vas a morir Yo me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás conmigo Y ya sos pergador, devuélvete a mi chica O te recorcerás en que polvo ticapí Super ratón, devuélvete a mi chica O te recorcerás en que polvo ticapí ¿Cómo dice? Y los palmas, arriba Palmas, 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 arriba Todo el mundo Lula Palmas, palmas, arriba los chicos y las chicas Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las mujeres solteras y compromiso? Necesito solamente una Arriba, 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 arriba A moverse, a moverse Recuerdos para el corazón Pascual y su alegría En vivo Vamos a hacer unos recuerdos A la voz de descuento La voz impecilla Porque yo sufri, me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mis penas Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como ese viento necesite el agua Es la única mujer en la que calma mis penas Solo por ella y solo por ella Solo por ella y solo por ella Y las palmas, 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 palmas Muéganse, muéganse todo, solo, solo por ella Solo por ella, solo por ella La maldita botella, ¿cómo dice él? Porque yo sufriendo borracho y lloro por ella Es la única mujer en la que calma mis penas Y ella casi pensó cuando yo la conocía Por eso que te necesito, solo a ti como este viento necesito el agua Es la única mujer en la que calma mis penas Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Palmas, palmas Solo por ella Por las mujeres más bellas Vamos a ver esos coros Como dice Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por la garrafa y por la botella Solo por ella, solo por ella Solo por ella y solo por ella Como dice ¡Ey, ey, ey! ¡A moverse, a moverse! ¡A moverse, a moverse! ¡Vamos en tu cintura! ¡Chica! ¡LG! ¿Dónde están las panas arriba? ¿Están cansados? ¿Están cansadas? ¿Se busca la chica del baile esta noche? ¿Se busca la chica que tenga 90, 60? Ahí está, ahí está ¡Ciento cincuenta! Ahí está, ahí está Mírala, mírala Tremendo, ¿no? Como un chicarino Para todas las chicas lindas Como tú Como tú Y como tú, mi amor Suena Dice Muy fuerte Siempre tu corazón Siempre tu corazón ¡Fueganse! 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 ¡Todos! 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 Atención, atención Hoy quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traes a mí Otra vez Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De suerte De suerte De suerte De suerte De suerte Chica del baile La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Y ya se fue Y ya se fue La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Más ¡Más! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Dónde están las palmas de todos, todas, todos? Con cariño, para Constanza, para que no se canse Arrepiéntete ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me tan cerró Bailando, bailando con un amor Y yo no puedo olvidar De ti, de ti, de ti, chica del baile Y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Hey! 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 ¡Cintura, cintura, cintura! Se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Y se fue, se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Y se fue, se fue, se fue, se fue a hacer el amor El amor, el amor Se fue, 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 se fue Gracias por ver el video.